Chicas y chicos de mi canal, hoy nos vamos para Turquía y espero que ustedes me acompañen muy bien ustedes y yo para mostrarles que encuentro allá de hoy de vacaciones, quédense de ahí que vienen muchos secretos de Manolay para acompañarles ustedes y yo, bye! Bueno, ya nos vemos cuando les mostrare que pasa. Aquí me encontré y mirando como cambiaba un cajero automático sacando mucho dinero, wow! Bueno, este es nuestro hotel de noche, miren el hotel Ida que belleza, aquí está la entrada. Ahora les voy a mostrar una hermosa tienda de hoteles aquí en el hotel, es Turquía, tiene oro de 14 de 18, miren que hermosura! ¡Los economy y Cuento que todo está abierto hasta tarde de la noche, hasta las 12 de la noche, la hacienda. Bueno, miren qué belleza. Este es nuestro hotel de noche. Este es el restaurante, ahí está el bar, está 24 horas abierto, aquí está el night club también. Se puede bailar, tomar, está la terraza, tiene el techo, el roof, se puede cerrar cuando hay sol y en la noche lo destapan. Este es el restaurante. El restaurante. El restaurante. El restaurante. Gracias por ver el video. 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 Welcome to my channel, Marolay Secre. En el día de hoy tengo un secreto espectacular. Estoy en el mejor hotel de Ismael, Turquía. Vamos. Gracias por ver el video. Everybody is nice. Okay? Come on. I show everything in the hotel. All my followers on my channel. I want to tell you. The manager just told me that all of you who come from Marolay Secre have a very special discount. And very big with everything included. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡En Ismeler es hermoso pero la temperatura está en 40 grados! Bueno, les seguiré mostrando, acompañenme ustedes y yo, vamos a disfrutar del paseo Aquí es para las mujeres, lasuda turquía. ¡Hola! ¡Hansen men! Vea, mujeres de mi canal, miren los hombres de Turquía. ¡Vaya! Aquí estamos en la playa. Este lugar me parece hermoso. Como está haciendo mucho calor, tiene un vapor de frío. Bueno, aquí está el área de la playa. Eso está llenísimo. Es muy divertido. ¿Me dice la tía? ¿Qué es la tía? ¿La tía de Turquía? ¡La tía de Turquía! ¡Gracias! ¡Vamos! Este es el hermoso canal Este es el canal de Ismelea, wow, esta es una belleza, seguidores de mi canal los invito a que vengan a esta hermosa ciudad, miren que belleza, es un canal, puedes tener un paseo con los botes por 30 minutos o una hora, el canal de Ismelea. Este es el sitio de pizza, las mejores pizzas de Ismelea, este sitio es hermoso, wow, las mejores pizzas de Ismelea. Este pan que nos dan en este restaurante, cortesía de la casa, es pan sacado del horno. ¡Gracias! 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 ¡Miren esta hermosura! Esto es muy hermoso, de verdad que sí. Ustedes necesitan venir acá. ¡Miren esta hermosa! Gracias. 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 Gracias.